Luego de un proceso de identificación y evaluación de las riquezas de fauna, flora y biodiversidad, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena realizó la declaración de un nuevo Parque Ecológico Municipal Islas Zanata, Zanatilla y Zanatita, ubicadas en el lago Cozibolca en el municipio de Cárdenas, departamento de Rivas. Es un área de conectividad biológica que une lo que es el corredor biológico de la Reserva Biológica Indiomaí, la Reserva Biósfera Río San Juan con la Reserva Biósfera de la isla de Ometepe. Estas son áreas de hábitat y anidación de muchas especies migratorias de aves y también de la especie del Zábalo Real, que acá en las aguas del lago Cozibolca viene a alimentarse y anidar. Nosotros como gobierno local, nosotros como ciudadanos de nuestro municipio estamos comprometidos a cuidar, la verdad, y a tratar que no se siga deteriorando para que nuestras nuevas generaciones tengan esa oportunidad de conocer y que tengamos cómo preservar esa cantidad de aves que vienen de otros lugares. Nosotros como movimiento ambientalista Guadalajara nos comprometemos a preservar y cuidar este nuevo parque ecológico a través de jornadas de reforestación, cuidando nuestra flora, fauna también, y promoverlo como sitio turístico para nuestro municipio y para el resto del país. Este nuevo parque ecológico tiene una extensión de 8 hectáreas, es una zona de transición del bosque húmedo al bosque tropical seco, y cuenta con una biodiversidad en flora y fauna. Oficina de Comunicación, Marena.